y Soltepec Tennis Center. La revolución del tenis llegó a México y Tlaxcala será su casa. Reconocido recientemente con la distinción a la innovación del producto turístico mexicano 2024 en el segmento de turismo deportivo, Club Soltepec Sports presenta Soltepec Tennis Center, uno de los tres mejores complejos tenísticos de alto rendimiento a nivel mundial y el número uno en México, solo a la par de renombrados centros de Túnez y Turquía. Con 12 canchas de tenis, incluyendo su estadio principal con una vista majestuosa al icónico volcán de la Malinche, con una capacidad para 1.200 personas y canchas auxiliares con graderías para 100 y 200 espectadores. Soltepec Tennis Center. Con instalaciones deportivas de primer nivel enclavadas en un entorno natural que brinda tranquilidad a todos los tenistas, se ha convertido en una estrategia de la Federación Internacional de Tenis a través de la Federación Mexicana de Tenis para convertirlo en la sede de torneos más importante del continente americano. Es por eso que Club Soltepec Sports, en conjunto con la Federación Mexicana de Tenis, presenta Open Tennis Tour Tlaxcala, un primer grupo de nueve torneos que forman parte del serial mundial de tenis de la Federación Internacional de Tenis en la categoría varonil con una bolsa garantizada de 15.000 dólares. Del 15 de julio al 4 de agosto de 2024, atraerá a más de 80 jugadores de todo el mundo promoviendo el tenis e impulsando el desarrollo económico y turístico del estado de Tlaxcala, logrando así crear un producto permanente para el estado de Tlaxcala. El tenis nunca será igual y llegó a Tlaxcala para quedarse. Tlaxcala 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 Tlaxcala